Bienvenido al vídeo podcast DT. La marca DT Speaparts se ha convertido en un líder mundial del mercado independiente de recambios para vehículos industriales gracias a la calidad garantizada de sus productos. Su completa gama contiene todas las piezas de recambio necesarias para reparar camiones, trailers y autobuses, incluyendo los retenes radiales más usuales. Los retenes radiales sirven para sellar componentes del vehículo que contengan ejes giratorios, como por ejemplo motores, cajas de cambio o bujes de rueda. El sellado con retenes evita que se produzcan fugas de líquidos como aceites o grasas. Gracias al sellado eficaz de estos componentes se alcanza una mayor vida útil. Además, se previenen contaminaciones y riesgos de accidentes causados por el derrame de aceite. La marca DT Speaparts ofrece una amplia gama de retenes radiales para todos los campos de aplicación. El proceso de fabricación, el perfil de los labios de estanqueidad y los materiales utilizados se adaptan de manera óptima a la finalidad de uso prevista, de modo que se garantice un sellado eficaz y duradero. El diseño básico de los retenes radiales está basado en las normas DIN 3760 y DIN 3761. La oferta de la marca DT Speaparts comprende tanto retenes simples con un solo labio de estanqueidad, como también otras versiones con varios labios o labios adicionales específicos contra el polvo. También se incluyen en la gama de productos formas especiales como retenes tipo casete o retenes de ABS. Para lograr un sellado óptimo del aceite, los labios son presionados por un anillo elástico contra la superficie de obturación. Debido a la tensión previa predeterminada exactamente del anillo de presión, se reduce el desgaste del borde y de la superficie de obturación. Una reciente innovación son los retenes con un labio de estanqueidad fabricados con un material especial de teflón, PTFE. Los labios de estanqueidad de teflón, PTFE, tienen una presión de apriete predeterminada por el material y el diseño y no requieren anillos de presión adicionales. Gracias a su estructura molecular, el teflón, PTFE, posee una elevadísima resistencia frente a los productos químicos. El labio de estanqueidad es autolubricante y también puede utilizarse con temperaturas extremas de hasta 300 grados centígrados. Por lo general, se suministra un anillo de montaje fabricado en cartón o en plástico para que el labio de estanqueidad de teflón, PTFE, no se deforme durante la instalación. A diferencia de otros materiales, el teflón, PTFE, no se debe engrasar, ya que de lo contrario no se obtendría una estanqueidad óptima. Para facilitar una instalación correcta, los retenes radiales de la marca DT Speaparch se suministran con instrucciones de montaje. Además de retenes radiales, la marca DT Speaparch ofrece también numerosos productos para la reparación y revisión de motores, cajas de cambio o bujes de rueda. La marca DT Speaparch ofrece todos los productos necesarios para el mantenimiento y reparación de su vehículo. Podrá identificar las piezas de recambio que necesita en el buscador de la página web DT Speaparch.com. Puede adquirir las piezas DT Speaparch y conseguir sus catálogos en su distribuidor habitual de recambios para vehículos industriales. DT Speaparch. Genuine Quality, Durable Trust. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.